La lectura de runas vikingas es una manera apasionante de conectarnos profundamente con nosotros mismos. Me ayuda a percibir nuestra energía sutil que está determinada por cómo atravesamos las situaciones de pasado y nos permite vislumbrar cómo se direcciona esa energía sutil en la construcción de nuestro futuro. El origen de estas piedras talladas se remonta a las épocas ancestrales vikingas en los pueblos nórdicos de Europa. Ellos cultivaron este modo de adivinación donde cada rura tiene un significado y un mensaje relacionado con las adversidades de la vida. Este oráculo es un camino de crecimiento que nos permite eliminar bloqueos y sanar aspectos emocionales para así fluir más en armonía. Hola, mi nombre es Marcela, soy terapeuta especializada en runas vikingas y quiero invitarte a esta formación online en mi día. Te enseñaré a generar una conexión profunda con las runas interpretando su simbología con facilidad y sabiduría. Comprenderás claramente sus mensajes desarrollando tu intuición para que no tengas que memorizarlo todo. Sabrás cómo preguntarles a las runas de manera correcta para obtener respuestas certeras convirtiéndola en una herramienta que podrás consultar a diario. Te enseñaré a desarrollar la intuición, a tener claridad sobre el posible futuro, analizando la realidad inconsciente actual que es donde se construye lo que sucederá. Podrás eliminar bloqueos y equilibrar diversos aspectos de tu vida para así alcanzar metas y lograr tu máximo potencial. Se revelará aquello que desconoces de ti, se resignificará tu relato de vida y tendrás una mirada más compasiva de ti. Aprovecharás la orientación que recibas de las runas para generar cambios asombrosos en todos los aspectos que necesiten encaminarse en tu vida. Podrás utilizarla para cualquier tema importante como la salud, las relaciones, el trabajo, las finanzas. Lograrás más claridad en los pensamientos, tus relaciones interpersonales mejorarán y conectarás con el plano espiritual. Analizarás pasado, presente y futuro realizando incluso sanaciones intergeneracionales. Cualquiera que sea el problema que estés atravesando o el objetivo que desees cumplir, este curso en Runas Vikingas podrá ayudarte. Si lo deseas, podrás generar un emprendimiento, podrás brindar un servicio a otras personas, tanto de manera presencial como online, para llegar así a cualquier parte del mundo. Guiarás correctamente a tus consultantes por medio de lecturas terapéuticas, objetivas y llenas de información. Todo el contenido está explicado en video o lecciones en un lenguaje simple y accesible que no requiere ningún tipo de conocimiento previo. Podrás acceder desde cualquier dispositivo de manera libre e ilimitada. Y yo estaré ahí, siempre presente en el sector privado para miembros, apoyándote y respondiendo todas tus dudas. Quiero que seas parte de esta hermosa comunidad. Si accedés a nuestro curso hoy, aprovechás una promoción del 50% de Descuelto. Debajo de este video tienes la información con todos los detalles. No pierdas la oportunidad, los cupos son limitados. Te espero del otro lado.